Dos vidas, avance capítulo 160, martes, 21 de septiembre, Carmen planea chantajear a Ventura para liberar a Víctor. Julia retoma sus clases de bicicleta con Leo, que le pone al corriente de su necesidad de encontrar un sitio donde vivir allí. Julia trata de convencer a su madre para alquilarle una habitación, pero ésta le impone un extenso contrato de convivencia que deben cumplir. Por su parte, Eric no soporta más el abuso de Mario y le canta a las 40, lo que provoca un ataque en el vecino. Cuando vuelven al hotel, Mario cubre al muchacho, que se siente en deuda. Entretanto, en el pasado en África, Carmen acepta de manos de Patricia las fotos comprometedoras de Ventura en tratos con los rebeldes, pero al poner al tanto a Víctor, cae en la cuenta de que su padre debe de tener comprada a la guardia colonial. Su única opción es acudir al propio Ventura para ofrecérselas a cambio de la liberación de Víctor. Pero tratar de engañar a alguien de su calaña puede ser realmente peligroso. Finalmente, cuando Linda parece haber aceptado que debe volver a la metrópoli, recibe una noticia que puede cambiar su vida. Gracias por ver el video.